Un nuevo segmento de moda, lo compartimos y lleva el sello de ver. Con la colaboración de Gabriela López y Natalia Demsuk, empieza este mini desfile preparado en exclusividad para nuestro programa, en el que se exhiben tendencias para ver y disfrutar. En imagen es un conjunto de babucha de gabardina arrasada verde militar, que se combina con suéter de hilo tejido. Buenos accesorios de moda, cinto calado, pincha de algodón flower print y bolso de eco cuero marmolado. El jean chupin es uno de los básicos imprescindibles de la marca, que se combina con una superposición muy actual de blusa de gaza con alforzas y volados y una básica de algodón y lycra. La cartera mediana con agarres desmontables puede llevarse en dos posiciones. Otro de los ítems básicos es el short de jean que se exhibe nuevamente con superposiciones, remerita pupera de algodón liviano en un estampado en la gama del lila y musculosa básica gris. Las cadenas largas con dijes de hojas quedan muy bien. En la pasada final nuestra modelo desfila un vestido camisero de algodón gris melange veteado, que se presenta con remera también de algodón en la gama del naranja, logrando un buen efecto óptico. La pashmina en composé oficia de muy buen compañero. Hasta aquí la presentación de ver de este fin de semana. Hasta aquí la presentación de ver de este fin de semana.